TACATÁ Dale mamacita con tu TACATÁ Dale mamacita, TACATÁ Dale mamacita con tu TACATÁ Dale mamacita, TACATÁ Dale mamacita, TACATÁ Dale mamacita, TACATÁ Dale mamacita, TACATÁ Mira como dice mi TACATÁ Empieza esa fiesta, TACATÁ Gente bailando el TACATÁ Todo el mundo gritando, TACATÁ Suba el volumen del TACATÁ Mueve tu público, TACATÁ También el pechito, TACATÁ No manda esta fiesta, TACATÁ Oye Para la gente que le gusta el TACATÁ Ahora digo, ATACATÁ BRO La gente bailando y cumpla, bla, bla Que se ataca y yo cae en batalla Y despido muchacho le gusta el TACATÁ Que a todos les gusta el TACATÁ Te veo atacar bien su hoja Escribiendo cositas desesperadas Y me viste una cosa nueva, la TACATÁ Dale mamacita, 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 TACATÁ TACATÁ Mira como dice mi TACATÁ Que pienso en la fiesta, TACATÁ La gente bailando, TACATÁ Todo el mundo gritando, TACATÁ Cien volúmenes, TACATÁ La gente bailando, TACATÁ 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 DADAMACita, TACATÁ 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 TACATATÁ Voy a criticar mi música, bueno que hago con amor para toda la gente Tómate un vaso de agua con candela y ver a muchachito que pasa a la fea No juegues conmigo que yo soy candela, tú sabes que yo soy el rey de las nenas Oye muchacho, tú sabes que soy candela, tú sabes que soy el rey de las nenas Es que pone la cosa buena, y a todo el mundo sabe que lo canta de la vaga ¡Muy pura! 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 Acepta el Takata que te gusta a ti, mami.